El Yeti Una pendeja cuando está sana Estrella porno cuando se arrebata Se transforma con la marihuana Los blones la ponen super bellaca Una pendeja cuando está sana Pero con par de feelings que ella mata Yo nunca la dejo con las ganas ¿Por qué chinga cabrón? Siempre es que se arrebata ¿Por qué chinga cabrón? Siempre es que se arrebata ¿Por qué chinga cabrón? Siempre es que se arrebata Me vivo la película y no soy Robert De Niro Con los papeles, SXL y la White Widow Aceite de cannabis y la Sprite Zero Lo chingamos y lo grabamos con la GoPro Hero Si no hay creepy, el toto no se le moja Tengo variedad de moño pa' que escoja Z, verde, violeta y roja Siempre me lo mama cuando se le antoja Después de que chinga y fuma silver Las nubas se preparan poteche, voy al de y se chupan limbe De postres se comen por el finger y par de kinder Me dice Yeti no te vas hasta que me re chingue Uno más uno, los dos desnudos Te veo en tres dimensiones mientras fumo La habitación huele a sexo y humo Y tú pidiendo que te dé más duro Uno más uno, los dos desnudos Te veo en tres dimensiones cuando fumo La habitación huele a sexo y humo Y tú pidiendo que te dé, 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 dé Una pendeja cuando está sana Estrella porno cuando se arrebata Se transforma con la marihuana Lo pone, la ponen súper bellata Una pendeja cuando está sana Pero con par de feelings que ella mata Yo nunca la dejo con las ganas Que chinga cabrón siempre que se arrebata Tiene como veintipico con toto de nene quince La paso cabrón con ella y un poco de cinze El THC siempre la hace desvestirse Y obligatoriamente el sexo vuelve a repetirse Prendo otro Wes Califa Un Oji Kucha exótico que nos patea como en la FIFA Por ella pago la tarifa Sana es una madre Teresa Arrebatona, mía califa Machillerato en sexo, doctorado en botánica Hace hasta tríson bajo efecto la aromática Hace toto bota fuego, parece la faz volcánica Y envuelto inyectándole mi sustancia orgánica Uno más uno, los dos desnudos Te veo en tres dimensiones mientras fumo La habitación huele a sexo y humo Y tú pidiendo que te dé más duro Uno más uno, los dos desnudos Te veo en tres dimensiones cuando fumo La habitación huele a sexo y humo Y tú pidiendo que te dé, 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 dé Una pendeja cuando está sana Estrella porno cuando se arrebata Se transforma con la marihuana Lo ponen, la ponen súper bellaca Una pendeja cuando está sana Pero con par de feelings que ella mata Yo nunca la dejo con las ganas Porque chinga cabrón siempre es que se arrebata Uuh, uh, uh, uh Porque chinga cabrón siempre es que se arrebata Uuh, uh, 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 uh Porque chinga cabrón siempre es que se arrebata ¿Dónde están mis chavos? Jason el super El jetty La versatilidad Dímelo Juanca Y el contenido Del imperio de las misiones La nación J Uno más uno, los dos desnudos Que veo en tres dimensiones mientras fumo La habitación huele a sexo y humo Y tú pidiendo que te dé más duro